... Presente en Oxapampa, en la Reserva de Biósfera, Oxapampa, Yánica, Yánecha. El saludo correspondiente en estos momentos de nuestro presidente del Perú, acompañado el vicepresidente Martín Vizcarra, así como también de los señores ministros del día de hoy. Vamos en estos momentos, el presidente Pedro Pablo Muchirich va a proceder al saludo. En estos momentos, a los representantes del Consorcio Vial Segua Central. En estos momentos, saludando a la gente trabajadora, hombres y mujeres. El día de hoy, vamos a tener la colocación de la primera piedra. El saludo correspondiente de nuestras autoridades, alcaldes, distritales, su prefecto provincial, su prefecto distrital. En estos momentos, vamos a desarrollar la ceremonia de la colocación de la primera piedra. Muy buenas a todos. Vamos a escuchar ahora el presidente Pedro Pablo Kuczynski. De vuelta aquí en Coxapampa para dar inicio a esta mejora de la carretera que va a Pozuzo, al norte, hasta Puerto Inca, Pucalpa, y por el otro lado, a Cerro de Pasco. Y aquí está la alcaldesa de Puerto Inca, la que nos inspiró para hacer esta carretera. Bueno, pero antes de empezar, le voy a pedir a Martín Vizcarra, primer vicepresidente de la República, y mi asesor cercano en todos los temas de las regiones, que nos explique un poco lo que va a hacer esta carretera. Vamos a escuchar ahora al vicepresidente de la República, Martín Vizcarra. Con mucho gusto, muy buenos días a las autoridades y a toda la población aquí presente. Tal como ha sido un objetivo de su gobierno, vamos a invertir de manera significativa en conectividad en la selva peruana. Recuerde usted, presidente, que estuvimos precisamente en Puerto Inca cuando inauguramos el puente Pachitea, pero como parte de esa visita hicimos la supervisión a un eje fundamental que viene desde Pucalpa y que va a Bonjumbo, Puerto Zúngaro, hasta Puerto Bermúdez. Ese eje lo estamos trabajando actualmente y en un año debe estar completamente asfaltado. Y él con el puente Pachitea. Pero también tenemos el otro eje que recién hace dos semanas hemos estado, que se refiere a la carretera que une Juanjui con Tocache, con el asfaltado que ya se empezó del tramo Pisana-Campanilla. Son dos ejes, pero sin embargo hay un eje intermedio que es el de Villarrica-Oxapampa, el que va a Huancavamba, Pozuzo, llega hasta el puente de Choropampa y ahí se divide en dos ramales. Hacia la derecha, hacia Puerto Inca y hacia la izquierda llega a Monopampa, a Chapia y conecta con el otro eje en el puente Rancho. Entonces son 378 kilómetros de carretera que van a ser mejorados, con una estabilización bituminosa. ¿Cuánto ahorras de aquí a Pucalpa y de aquí a Lima con esta carretera? Con esta carretera los tiempos que actualmente se hacen se van a reducir al 50%. De Pucalpa hasta Oxapap normalmente son entre 10 a 12 horas por carretera y se van a reducir a un tiempo entre 5 a 6 horas el 50% de ahorro. Palabras del vicepresidente de la República, Martín Vizcarra, desde Oxapampa. Para Lima, como dice, tenemos que de Puerto Bermúdez también trabajar la carretera hasta Villarrica y una vez que estemos, que podamos llegar hasta Huánuco usamos cualquiera de las alternativas tenemos también, y eso vamos a conversar con los gobernadores la carretera que va a Ollón-Ambo y podamos nosotros de esta manera conectar con todo el centro del Perú con el oriente peruano a través de estas inversiones. Así que con una inversión de 195 millones de soles se va a mejorar el pavimento en 378 kilómetros de carretera empezando el mejoramiento a partir de este mes. ¿Vamos a construir un puerto moderno de Pucalpa, sí o no? Sí, ya se ha empezado y también ya se ha lanzado el expediente técnico para precisamente la construcción del puente, del puerto de Pucalpa. Así que está trabajando y está cumpliendo su gobierno los compromisos que asumió el señor presidente. ¿Vamos a llegar a Cruzeiro de Azul o no? Tenemos que llegar acá están los gobernadores y ese es un viejo anhelo y ese es el trabajo conjunto del gobierno nacional con los gobiernos regionales. Eso es, señor presidente. O sea, Oxampapa va a ser el centro aquí el hub de toda esta zona. Felicitaciones, aeropuerto también sin duda. Queremos aeropuerto donde sí hubo en una época un aeropuerto aquí. Queremos en Tingo María asfaltado y modernización del aeropuerto. En Huánuco lo mismo. Van a ser aeropuertos del Estado por el momento hasta que lleguen los aviones para pasajeros y carga. Muy bien, señoras y señores, las palmas de Corpo Ambiente de ganadería y de agricultura que son básicamente las principales actividades de los pobladores. Ahora, el acto simbólico de colocación de la piedra está en imagen de envío y noces para todo el territorio nacional. El presidente muestra la piedra con la que ha cortado la cinta ha caído la piedra y ahora lo que se va a ver es el acto simbólico de colocación del cemento y la tierra que va a formar parte del asfaltado de esta importante que conecta Oxapampa y el alcalde Osuso en particular una de dos regiones Pasco y Huánuco. Ahí el jefe de Estado en la palma está cargando cemento ahí está el cemento con el inicio de este importante proyecto a las palmas, señoras y señores. Ahí está nuestro presidente de Perú don Pedro Pablo Cuchín de la Nación y que simboliza el inicio de obras de asfaltado. Ahora le da la lampa al primer vicepresidente de la República Martín Vizcarra realiza el vaciado de la República con la palma en la actividad en la escena ahí está y las palmas corrompondientes es motorevergadura de igual manera el alcalde provincial para dar de inmediato inicio a esta importante obra que va a dar el beneficio directo de la población de Oxapapa de Pasco así mismo también se suma al gobernador regional de Pasco de igual. Así es el día de hoy estamos realizando este importante acontecimiento que simboliza en el lado del lado de la vereda de mejoramiento en el corredor vial el alcalde de Oxapapa básicamente es el desarrollo de las actividades del presidente de la República hay que mencionar que esta es la segunda actividad del jefe de estado en el día de hoy a continuación al finalizar esta actividad vamos a regalarnos hasta una reunión una gobernadora de la Comunidad Pacífico Centro Amazónica de nuestro presidente de la República al niño el dibujo es un es el colegio peruano suizo que está al lado de la carretera y al lado hay un avión ¡Ven los aplausos! Gobierno del Perú trabajando para todos los peruanos